Lo primero que hice fue trabajar en una película, fui meritorio de sonido, en la película de un profesor mío. ¿En qué año, Damián? Creo que fue en el año 95. Pero, digamos, más allá de eso, y trabajé también en muchos programas, en producción, de televisión, digamos, como asistente de producción, etc. ¿En qué compañía o mi inter... Trabajé para Telefe, trabajé para Canal 13, trabajé para productoras independientes, también para Portal, para Raúl Portal, para Guin, su propio Jorge Guin, porque es un programa llamado Que no es nada. Pero, digamos, más allá de eso, escribí algunos capítulos de un unitario que se llamó Por ese Palpitar, y después de otro que se llamó Un Mundo de Sensaciones, que es un programa hecho por un mismo grupo de actores que yo conozco y éramos amigos, y somos amigos. Y después, no, directamente creo que, bueno, filmé unos pilotos que nunca salieron, un piloto que llamó La Vuelta al Mundo, justamente filmé en México, que era una historia de 13 capítulos, una comedia romántica que transcurría alrededor del mundo y cada capítulo se iba a rodar en un país distinto. Llegué a ser el piloto de ese, escribir y dirigirlo en México. ¿Y por qué en México? ¿Alguna relación con México? Había viajado a un lugar que se llama Siguatanejo, ahí que se tapa en el Pacífico, y me había gustado mucho la geografía y había trabado buena amistad con la gente de ahí, entonces ellos nos recibieron, nos albergaron la hotelería y pudimos estar ahí una semana haciéndolo. Un productor también, Leo Fernández, hicimos, el piloto que quedó muy lindo, pero no sé si es que puse tanta fuerza ahí que después me quedé sin energía para mostrarlo. Lo vio muy poca gente, los pocos que lo vieron no lo aceptaron, entonces nunca salió. Pero algún día por ahí vuelve a ese proyecto, porque me sigue apareciendo aquí. Y después ya vino los simuladores. ¿Y eres qué? ¿De Buenos Aires? Buenos Aires, sí. ¿Porteño? Sí, sí, sí. ¿Y qué edad tenés ahora? 28 años.